El estado de empleo de los jóvenes aquí en el país está en emergencia. Estos son los rostros de jóvenes residentes en zonas vulnerables del país. Muchos de ellos ni estudian ni trabajan. Chris Levy Ramírez, de 26 años, residente en San Cristóbal, lleva dos años de carrera profesional como contable y ha hecho ingentes esfuerzos por encontrar un empleo digno, pero sus esperanzas duermen el sueño eterno. Estoy estudiando ya por tener la licenciatura porque, como ya dije, no tengo esperanza de conseguir trabajo porque muchas veces nos discriminan por el pelo, por el lugar donde venimos, la buena apariencia. Al contar su historia, Rafael Adame es de 33 años, quien vive en el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. También dice que la discriminación es el principal obstáculo que ha enfrentado para ingresar al sector laboral. Yo he hecho 26 cursos técnicos y aún así se me complica para conseguir un trabajo. Aparte de eso, la discriminación en mi forma de vestir, en mi cabello, también eso lo complica. Yo mismo he solicitado para becas, para estudiar la educación, el tema de la educación, y se me han negado por la edad. Una que ni estudia ni trabaja y que alcanza los 39 años es Claudia de la Cruz, del barrio Los Mina, y aunque por el momento se dedica a ama de casa, sueña con ingresar a la universidad y tener un empleo de calidad. Terminé mi escuela, terminé todo, pero lo he parado porque está un poco costoso una profesión ahora mismo, y nos ha costado un poco estudiar, mantener una profesión, y los trabajos, obviamente, están difíciles, complicados. Estos jóvenes abogan por la implementación de políticas públicas para tener mayor acceso a la educación y un primer empleo sin grandes requisitos. Con el objetivo de presentar propuestas concretas al gobierno sobre las necesidades de este segmento de la población, este sábado el Centro para la Educación y Desarrollo llevó a cabo el Foro de Empleo RD. Un 26% de los jóvenes dominicanos están desocupados. ¿Qué significa eso? Nosotros lo vinculamos a eso con lo que tiene que ver con pobreza, con educación de calidad, falta de acceso a educación de calidad. Si el joven no se forma adecuadamente, va a tener muchas dificultades para acceder a empleo, pero también está vinculado a la falta de oportunidades amigables de parte del Estado para que los jóvenes puedan acceder a un empleo. Vamos a hacer mesas de trabajo para crear propuestas que los mismos jóvenes puedan contar su propia realidad. Vamos a crear comisiones de jóvenes donde le vamos a dar seguimiento a estas propuestas para que las autoridades hagan el trabajo. Según un reporte del Banco Mundial en 2022, había en el país 800.000 niní, personas de entre 15 y 20 años que habían quedado fuera del sistema educativo y de la vida laboral. Jessica Soriano, Noticias S&N.